Bienvenidos a Sector Primario, la apuesta de Telemotril por el mundo de la agricultura, la ganadería y la pesca. Temas muy interesantes los que hemos preparado para los próximos 30 minutos de programa. Entre otros, incidiremos en la importancia del ferrocarril para la agricultura motrileña. Les contaremos qué son los productos de cuarta gama y hablaremos en concreto del mix de verduras puesto en el mercado por la empresa Campos de Granada. Les contaremos en qué consiste el control de plagas a través de insectos auxiliares y en nuestra apuesta de nutrición hablaremos de los beneficios del consumo del ajo. Será como siempre aquí en Telemotril en Sector Primario Cabecera y comenzamos. Durante los próximos 7 minutos de Sector Primario les contamos la importancia que tendría para la agricultura motrileña el que nuestro municipio contara con una conexión ferroviaria bien con Granada o bien en el Mediterráneo con Almería y Málaga. Lógicamente para nuestro sector, que es un sector exportador y fundamentalmente a Europa, el transporte de nuestras mercancías es fundamental. Actualmente casi el 100% de nuestro transporte es vía carretera y lógicamente por coste y sobre todo por operatividad en la logística hay muchos momentos al año de que es difícil realizar esa labor. El contar con un corredor ferroviario donde te permitiera transportar grandes volúmenes a cualquier punto de Europa, pues la verdad logísticamente nos daría un potencial muy importante. Yo creo que sería fundamental, Almería lo va a tener y lógicamente será una ventaja competitiva que ellos van a tener con respecto a nosotros porque no vamos a tener esa posibilidad de ser un centro logístico además de distribución, contando con un puerto para no solamente ser productores sino también ser un referente en cuanto a la logística de cualquier producto que pueda entrar a nivel europeo. Al mismo tiempo que la reducción de costes que os supondría y poder exportar más volumen de una vez, también hay una cuestión que es importante y es que el ferrocarril, es decir, ese es que está concebido como un ferrocarril de alta velocidad y se reduciría en un montón los tiempos, lo que en algunos productos también es esencial porque incrementa la calidad y la frescura con que llega el producto al consumidor. Evidentemente nosotros en nuestra logística es fundamental eso, es conseguir que el producto que el agricultor está recolectando hoy llegue lo antes posible al consumidor. Cada día, cada hora que podemos conseguir de ponérselo al consumidor y que llegue antes, pues lógicamente estamos haciendo que llegue en unas condiciones de calidad mucho mejor. Es evidente que un transporte vía ferrocarril vamos a conseguir adelantar, adelantar ese tiempo, digamos, que necesitamos para que el consumidor tenga el producto a su disposición. Por eso sería fundamental. Hay muchas voces que hablan de la necesidad incluso de un gran pacto por el ferrocarril en el que estén implicados los agentes económicos, los agentes sociales y la sociedad también y los políticos, por supuesto. Es evidente que para que un proyecto de esta envergadura salga hacia adelante, todos tenemos que aportar lo que se pueda, ¿no? Y al final, si la política hace que un proyecto vaya hacia adelante, un proyecto como este es porque vea que una sociedad está unida, de que los agentes sociales, tanto a nivel empresarial, político, social, pues todos están unidos y defienden un proyecto como este. Tenemos la experiencia de la autovía. Tardamos muchísimos años en tener unas comunicaciones medio decentes y yo creo que es por falta de unión y por falta de estar todos organizados defendiendo un proyecto que era, digamos, lógico que se pusiera en marcha con mayor anterioridad. Por tanto, esa unión, que todos vayamos de la mano y que todos defendamos un proyecto que es básico para el desarrollo de nuestra comarca, yo creo que es fundamental. Hombre, yo creo que el impacto económico sería brutal, por tres motivos fundamentales. El primero es porque estamos acortando el tiempo de tránsito de la mercancía desde aquí hasta nuestros mercados de destino y eso supone más frescura y más calidad de nuestros productos. Otro tema fundamental es que el transporte combinado con carretera, ferrocarril, al final es más barato que el exclusivo de carretera y eso al final tiene un impacto directo en la cuenta de resultados del agricultor porque no hay que olvidar que nosotros lo que hacemos es transmitir nuestros precios menos los costes al agricultor final. Y otro tema que creo más importante que los dos anteriores es que está demostrado que el transporte por ferrocarril es más eficiente energéticamente y por lo tanto más respetuoso con el medio ambiente. Esto, aunque parezca una tontería, lo tienen muy en cuenta nuestros clientes finales, los consumidores centroeuropeos y sería por lo tanto una potente herramienta de venta para nuestros productos. Entonces, ¿te parece bien que desde el sector empresarial se esté empezando con ese movimiento que quizás había hace unos años, pero está un poco aparcado de continuar reivindicando ese corredor ferroviario del Mediterráneo y que pase por el Mediterráneo? Hombre, claro, yo creo que es un tema importante, muy difícil de conseguir, pero es responsabilidad por un lado del lobby empresarial y por otro lado también de las instituciones políticas de reivindicarlo e intentar conseguirlo en el futuro. Para las empresas ferroviarias privadas que ya trabajamos en España, la conexión de cualquier puerto con la red ferroviaria de interés general es básico. Tienen que pensar que dos de cada tres trenes en España, dos de cada tres toneladas que se mueven, tienen origen o destino a un puerto. El hecho de que el puerto de Motril sea un puerto que no tenga conexión ferroviaria pues limita las posibilidades de desarrollo del puerto y limita mucho también la posibilidad de generación de cargas, tanto de importación como de exportación, que pueda tener el propio puerto. Entonces, para las empresas ferroviarias es vital las conexiones ferroviarias. Desde el punto de vista técnico, que es el del que yo le puedo hablar, no tanto desde el punto de vista político, estamos hablando de un ferrocarril de 60 kilómetros que conectaría Granada con Motril y más allá de las dificultades técnicas que puede haber, estamos hablando de superar un desnivel de 0 metros sobre el nivel del mar a 700 metros, estamos hablando de pendientes del 18%. Esto significaría que para los trenes de mercancías no habría ningún problema para su desarrollo. Otra cosa es el coste de la infraestructura, pero bueno, digamos que en términos cualitativos, en comparación con un término de un tren de alta velocidad, o un tren de altas prestaciones, no estamos hablando de ello, estamos hablando de inversiones de entre 400 y 500 millones de euros, suficientemente acotadas y suficientemente reducidas en comparaciones con aves de 4 y 5 mil millones de euros, como para poder acometerse. Yo creo que independientemente de los considerandos políticos que pudiera haber, los considerandos técnicos siempre hay soluciones técnicas para poder solventar estos problemas. En las últimas semanas he estado escuchando un montón de veces que Motril es el único puerto de todo el corredor mediterráneo que no estaría unido por ferrocarril. Hombre, evidentemente un tren no puede estar parando de puerto en puerto en su conexión, principalmente el corredor mediterráneo es un corredor que hace salir mercancías por trama ferroviaria hacia Europa. Pero yo creo que el ferrocarril Granada-Motril lo que desarrollaría es la comarca, es decir, sería la salida de Motril hacia el centro de la península, de comercialización de sus productos, de desarrollo económico, que pudiera ser con Europa también fenomenal. Pero yo creo que en este caso estamos hablando más de un desarrollo de vertebración económica con su propia provincia y con el resto de España. Esa comunicación vertebraría económicamente al puerto, como le decía antes, en versión importación y en versión exportación. Es decir, este puerto necesita el ferrocarril para aumentar su tamaño, para aumentar sus exportaciones y también para generar flujos de entrada de materias que vengan de otros países cercanos, como puede ser Marruecos o puede ser el norte de África. Hablamos a continuación durante los próximos minutos del sector primario de los productos de cuarta gama, que son aquellas frutas y verduras que sufren una cierta transformación. Nos centramos en el misa de verduras sacado, puesto a la venta, puesto en el mercado por la empresa Campos de Granada, bajo su marca Marina Verde. Pues aquí os presento dos productos de la marca Marina Verde, de la empresa SAC Campos de Granada. Uno es Marina Verde Barbacoa. Con Marina Verde Barbacoa ya llevamos trabajando un año y medio. El año pasado lo presentamos en la feria de DECA en Frankfurt y es un producto que está destinado para la barbacoa y el horno y ha tenido muchísimo éxito, sobre todo en Alemania. Es un producto tipo kit, que también ahora está muy de moda, que ya viene con todo lo necesario para cocinarlo. El envase donde va también, aparte de ser contenedor, es donde se cocina y viene con un botecito de aceite, de virgen extra y sal. Entonces, por lo cual, se echa ya en la misma tarrina y se cocina. Y luego, este año, presentamos otra gama, que es Marina Verde para microondas. Este proyecto nació el verano pasado. Después del éxito que tuvimos con Marina Verde Barbacoa, nos ofrecieron otro tipo de contenedor, en este caso, tanto la tarrina como el plástico, compatibles con el microondas. Y decidimos crear un envase muy parecido. Por lo cual, ya tenemos Marina Verde microondas. Lo presentamos primero en la Feria de Madrid y este último mes de febrero en la Feria de Berlín y hemos tenido muchísimo éxito. ¿Cuál sería la diferencia entre el uno y el otro? Por ejemplo, en el Marina Verde Barbacoa, la tarrina de aluminio es donde se cocina. Hay que quitar el plástico, el flow, en este caso. Pero en Marina Verde microondas es un producto para horno y microondas y, en este caso, lo único que hay que quitar es el cartón, porque el flow también sirve para cocinar el producto. Hace un efecto papillot, en donde tú metes la tarrina en el microondas. Según el tipo de microondas, en algunos se hacen tres minutos, en otros se hacen cuatro. Después lo sacas, pero lo has metido ya con la tarrina y con el plástico. Lo sacas, dejas que repose un minuto para que no esté muy caliente, abres el plástico e incluso puedes comer en la misma tarrina, por lo cual, en este caso, tendríamos que el mismo recipiente donde se cocina también se puede cocinar. Este tipo de envases, con estas características, cada vez está ganando más territorio en los lineales de los supermercados. Estaríamos hablando, por tanto, de un plato bastante revolucionario, porque hablamos de que en tres o cinco minutos tenemos un plato y encima saludable. Que siempre se achaca un poco a que la comida más rápida, que se prepara más rápido, suele no ser tan saludable y aquí, sin embargo, tenemos una alternativa saludable. Efectivamente, el concepto fast food, que todos conocemos, directamente lo relacionamos con comida basura, con comida, a lo mejor, con falta de equilibrio nutricional, pero aquí nos encontramos el mismo producto que vendemos a los supermercados, a nuestros clientes, al fin y al cabo, en granel o en otros formatos de tarrina. Aquí lo tenemos presentado en un envase funcional, en donde te vas a encontrar con todas las características y los nutrientes que te puedes encontrar en cualquier otro formato. Además, con la comodidad de queso, que en tres o cinco minutos ya tienes una cena que es rica, rápida, fácil y saludable. Hablan un poco del contenido de estas dos tarrinas, porque, veamos, principalmente son pimiento y tomate, ¿no? Sí, en este caso, pues contamos con nuestro pimiento tipo padrón, los piminis, de la empresa Sacampo de Granada, y después jugamos con un mix de tomate cherry. Tenemos tomate cherry pera, el golden tomas, que es el tomate oscuro, el tomate cherry elbamano, que es este, en naranjita, este tipo pera, y el redondo de toda la vida. Y tiene un gran efecto, tiene un efecto muy rico, muy sabroso, porque mientras se cocina, el tomate se cuece y suelta un poco de liquidito, por lo cual el pimiento toma un sabor muy rico. ¿Por qué estos productos se han elegido estos productos y no otros para componer esas tarrinas? Hombre, básicamente porque son los productos con los que trabajamos en Sacampo de Granada. Aparte del pepino, son nuestros productos rey, así que tenemos siempre disponibilidad de poderlos ofrecer, y que mejor que jugar con nuestros propios productos, que además son productos de calidad, son productos de nuestros agricultores de la costa de Granada, y la verdad es que mejor que lo podamos ofrecer en distintos formatos, y que el cliente sepa que además siempre va a haber disponibilidad. Me has comentado hace tan solo unos instantes el porqué de esa barqueta para microondas, pero háblanos un poco de cómo surge la idea de crear la primera, la inicial, que es la de barbacoa y la de horno. Pues sobre todo frente a las tendencias de mercado, y el consumidor lo que busca. Como he repetido antes, los lineales cada vez se están llenando más de productos que o semi-preparados o de cuarta gama. La gente, aparte de tener menos tiempo, tanto para cocinar como para comer, también ha aumentado el tiempo que se dedica tanto al ocio como al esparcimiento, por lo cual a lo mejor tenemos ese tiempo, pero preferimos consumirlo antes en otras actividades. Entonces, ¿por qué no ofrecer con la materia prima que tenemos nosotros? ¿Por qué no ofrecer otro tipo de formato, que además están muy de moda, los formatos tipo kit, como os he dicho antes de barbacoa, o formatos directamente ya preparados, que se compran, pues te lo llevas para el trabajo, mucha gente se lleva ya, pues... Incluso hay vending, que tiene productos frescos, que los puedes comprar directamente desde una máquina. Entonces, son productos on the go, es decir, que los compras semi-preparados para comerlos en cualquier lado. También ha cambiado mucho los hábitos de alimentación, ha cambiado también el rol de sentarse a la mesa. Entonces, si puedes contar con más ofertas, y tú tienes esa capacidad de dar esa oferta a una demanda que es cada vez más creciente, pues ¿por qué no? Tenemos que estar siempre alineándonos con las tendencias del mercado. A nivel de producción, ¿qué han supuesto para vosotros estos dos productos? Me refiero, ¿contáis, habéis tenido que adquirir alguna máquina para hacer este producto? ¿La confección, por ejemplo, se hace manual? Cuéntanos un poco. Hombre, estos son productos manuales. Este tipo de confección es manual y sí, hemos tenido que comprar, sobre todo, una máquina que se adapte a este tipo de flow, a lo que envuelve la tarrina, porque, bueno, por las medidas que tiene y también por el grosor que tiene este plástico, que es especial, es distinto al resto, pues sí que hemos tenido que adecuar algunas líneas de producción para poder confeccionarlo. Pero, como también contamos en este almacén, con cantidad de tipos de máquinas distintas, pues tampoco ha supuesto una inversión enorme. Y a nivel de los consumidores, ¿cuáles son los países a los que se está exportando ahora mismo estos dos productos? ¿Cuáles son los que más le demandan? Pues, sobre todo, el país más interesado, tanto en la tarrina para la barbacoa y la tarrina microondas, es Alemania. Los supermercades grandes de Alemania son los que, desde el principio, han estado más interesados y dan como más juego a este tipo de productos nuevos. Aquí es curioso porque, sobre todo, nos está llamando gente, o sea, consumidor final desde sus casas, para preguntar si les podemos enviar a sus casas. Y también estamos vendiendo por la zona a muchas fruterías, fruterías, pequeños pedidos para fruterías que están muy interesadas. Pero, claro, nosotros lo que nos interesa es eso, es la gran distribución, el gran distribuidor, que sobre todo es en Alemania, donde hemos visto más interés. ¿Y qué tal acogida está teniendo por aquí? Lo que nos comentabas de la fidería. ¿Hay una demanda o va habiendo una demanda también aquí? Sí, sobre todo eso. Estamos viendo que la gente... Hicimos una campaña fuerte también para introducirlo y la gente, pues, está... tiene intriga de ver cómo saben los productos que, por suerte, en esta zona están muy acostumbrados a comer este tipo de verduras. ¿Y a de cara al futuro? ¿Tenéis en mente realizar algún producto similar también o con otra variedad? Hombre, nosotros casi siempre, aparte de lo que se nos pueda ocurrir aquí internamente, siempre nos gusta contar con las necesidades del supermercado, de nuestro cliente. Nos basamos en sus necesidades, sobre todo para crear un producto que sea lo que ellos buscan, porque ellos saben que es lo que quieren su cliente final. En principio, si este tipo de base va bien, por supuesto, todo lo que nos pidan somos capaces de realizarlo. Aquí estamos abiertos a todas las ideas que tenga el mercado. Seguimos avanzando en este sector primario. En los próximos dos minutos les contamos en qué consiste el control de plagas a través de insectos auxiliares. Pensamos que el control de plagas a las enfermedades se tiene que realizar de acuerdo a una estrategia de manejo integrado, utilizando las diferentes tecnologías, formando a los agricultores, transmitiendo la información de la forma más adecuada y apoyándonos también en medidas para una producción sostenible con el medio ambiente. ¿Qué medios se pueden utilizar para llegar a esa sostenibilidad? Se pueden utilizar, lo primero es utilizando productos y semillas, semillas con resistencias a las diferentes plagas y enfermedades, con productos de alta eficacia y manejándolos adecuadamente dentro de programas anti-resistencias, con prácticas culturales adecuadas a los agricultores, formación en el uso mejor de las técnicas de aplicación, formación en la protección para evitar residuos al suelo, al medio ambiente, optimización de los tratamientos y posteriormente también una gestión adecuada de los residuos de aguas procedentes de la agricultura o técnicas para favorecer una mejor implementación de los insectos beneficiosos o de los polizadores. La mayoría de la producción se realiza bajo plástico, pero muchas de esas medidas, o casi todas las medidas que nos has comentado, también se podrían hacer al aire libre. Totalmente, son medidas que no solo son para el control, la agricultura de Almería, de la costa de Granada, Málaga, bajo plástico, son medidas que son ampliables a todo tipo de cultivos. Estamos hablando de cereales o estamos hablando de frutales, perfectamente. ¿Hay una implicación de los agricultores con esa sostenibilidad? Sí, en los últimos años hemos visto que no solo los agricultores, sino las cooperativas, como tienen una influencia muy fuerte, solo están exigiendo las cadenas de supermercados, solo están exigiendo los protocolos que tienen para vender y realmente es el futuro. El planeta, cada día, el número de personas que entran en el planeta, que hay bocas que hay que alimentar, cada día aumenta más o menos los datos que tenemos en 200.000 personas y si no producimos de forma sostenible, llega un momento que no seremos capaces de alimentar a esa población creciente. Y en Singenta pensamos que es posible ambos consistir en la agricultura y en el medioambiente y produciendo más. Como en cada programa antes de Marcha Nos hablamos de nutrición, en esta ocasión Carmen Molina nos cuenta cuáles son las ventajas del consumo del ajo. El ajo viene de la familia de la cebolla y tiene, bueno, sus propiedades culinarias están bastante claras porque además nosotros en nuestra cocina lo utilizamos bastante el ajo. Pero el ajo yo hoy no quiero hablar de sus propiedades culinarias, yo quiero hablar de sus propiedades terapéuticas, que ya desde la antigua Grecia, incluso los egipcios, ya lo utilizaban en sus remedios curativos. Actualmente se ha demostrado científicamente sus propiedades curativas y yo hoy pues quiero hablaros de ellas porque me parece interesantísimo. Sí que es verdad que los efectos terapéuticos del ajo solo aparecen cuando el ajo es machacado, triturado o cortado. Solo. Porque se activan unos compuestos sulfónicos como la alicina y el ajo heno, que son los que tienen esas propiedades terapéuticas tan importantes. El ajo está indicado en procesos circulatorios. ¿Por qué? Porque baja el colesterol malo, sube el bueno, o sea, el colesterol total lo equilibra. Después, a nivel, es un antiagregante y plaquetario importantísimo y todo ello, junto con el colesterol y el antiagregante y plaquetario, está indicado en procesos circulatorios severos. También es un antifúngico en procesos de hongos, es un antifúngico maravilloso. También es un matabicho en general, no solamente para los hongos, es un matabicho en virus, en bacterias, en hongos. También es antiparasitario, tiene un potente efecto antiparasitario, o sea, es generalmente un matabicho. El problema que hay en la actualidad, y por eso yo hoy hablo del ajo, es que a medida que hemos ido metiendo los antibióticos, hemos ido matando las bacterias, bacterias buenas y bacterias malas. Nosotros, en nuestro cuerpo, hay muchas bacterias buenas que nos protegían de determinados bichos, como son, pues, algunos virus, algunos parásitos, algunos hongos, y esas bacterias, con tanto abuso de los antibióticos, pues, han dejado la puerta abierta, y estamos, no estamos, el mal que hay ahora, es que nos estamos inundando de bichos, de bichos que no pueden frenar, porque no hay determinadas bacterias buenas, debido al abuso de antibióticos. Entonces, es muy recomendable el uso del ajo, pero claro, sigo diciendo que todas estas propiedades que acabo de decir, si no el ajo es triturado, machacado o picado, no es efectivo. También activa mucho la digestión, porque energéticamente activa mucho el estómago vaso páncreas. El hígado también lo activa, entonces lo pone a trabajar, y las digestiones se hacen mucho más efectivas. También es muy interesante en procesos de pérdida de peso, incluso en pacientes que tienen la tensión alta, porque ayuda a la diuresis, pero en esa diuresis se elimina bastante sodio, y ayuda a la retención del líquido, a bajar la tensión, y sobre todo también en procesos de pérdida de peso va muy bien. Todos estos efectos tan buenísimos vienen dados si nosotros todas las mañanas tomásemos un par de ajos machacados, triturados o bien masticados. Así que es verdad que el sabor y el olor no es muy adecuado, pero yo sí conozco gente que lo hace a diario y hace muchos años, y es el mejor remedio preventivo y curativo que hay para el tema de la proliferación de bichos. Siempre estaríamos hablando del consumo de los ajos, por supuesto, crudo. Es decir, esas propiedades, me imagino que una vez que cocinamos el ajo, desaparecen o desaparecen en gran medida. Cuando cocinamos el ajo, desaparece totalmente. Sería crudo. Por ejemplo, una de las salsas que están muy ricas, muy calóricas porque engorda muchísimo, pero la sabiduría aquí, en nuestra cocina, aquí machacamos mucho el ajo para cualquier paella, hacemos un majadito de ajo. Para el alioli, el alioli antes se hacía a mano y se machacaba con el mortero. Ahora, pues la mini pimer, pues sí, lo trituramos, pero el machacado es todavía mucho mejor porque al ser un machacado lento, la alicina se activa mucho más. Pero bueno, claro, engorda muchísimo, pero ahí sí está muy activado en los cuerpos sulfónicos. ¿También hay algún tipo de complejo vitamínico que son de ajo o están basados en el ajo? ¿Eso también sería útil o siempre nos vamos al ajo crudo? Los complejos que hay, yo por ejemplo, los que yo trabajo aquí en consulta, pues son para la cándida, para reducir la candidiasis, para reducir los parásitos, todos esos complejos naturales que yo mando aquí en consulta, llevan ajo y son interesantes. Entre otros, el ajo, el orégano, son plantas medicinares, remedios naturales, antibichos en general. Pero lo más efectivo de todo sería triturar o machacar o masticar un par de ajo en ayunas. Eso es lo más efectivo. Lo que pasa es que como cuesta, porque es un poquito desagradable el sabor y el olor que deja, pues sí estaría bien en los complejos estos, pero la efectividad no es la misma. Esto por el momento en tan solo unos días, volveremos con más temas relacionados con la agricultura, la ganadería y la pesca será como siempre aquí en Sector Primario en Telemotril. Recordarles que pueden acceder al contenido íntegro de los programas tanto en el canal que la televisión pública motrileña tiene en YouTube como en nuestra página web www.telemotril.com Sean felices y como siempre les digo, siempre muchísimo optimismo. ¡Gracias!